Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo os traigo una nueva reacción Proc, Guille Sherpin, Shoot By, Terrier Film, Ben Yard, Puper Puper, ¿cómo que Puper? Hontio puta, lo he querido leer así como si fuera una palabra inglesa Madre mía, Popper, cumbia del Popper Mi gente, tenéis ya la entrevista con Ben Yard, subí al canal La entrevista más loca yo creo, la verdad que he hecho jamás La más aleatoria y nada, pusimos como un preview de este tema Y obviamente le dije, pues lo voy a reaccionar porque la verdad que me pareció un tema bastante curioso Popper, la cumbia del Popper Ya está, que le deis apoyo al vídeo Que le deis apoyo al vídeo, es que no podéis pensar en que he dicho Puper en vez de Popper A ver si llegamos a 350 likes Y ya está, suscríbete si no estás suscrito Vamos a darle A ver si no estás suscrito A ver si no estás suscrito Te acabo de pillar Que eres tú, el que, la persona que No sé cómo se dice ahora Las que se son mis ¿Qué? ¿Cómo? La persona que Me hace un audio un poco random, ¿no? Te acabo de pillar Que eres tú, el que, la persona que El símbolo del coche con el Con la forma del Popper es mucho, ¿eh? Y ya está, estas letras, bro Estas letras son Graffiti Creator 2006 No digo porque sean feas ni nada de eso, ¿no? Pero había como un Un programa Una IA sería ahora Que tú metías las letras Y se llamaba Graffiti Creator Y te hacía las letras Y eran como parecidas a estas, la verdad Bastante bacanas No sé cómo se dice ahora Las que sois amigas Forma de una cola Tengo la pastilla Sabéis que es pa' todas Todas para una Una para todas Dale, dale, compa Tengo un hermano loca ¿Qué le pasa al vídeo, bro? No se ve como un poco mal Solo está a 720 Espero que esto no sea fallo mío, ¿no? Hasta que solo está a 720, ¿no? Bueno No sé por qué será Al principio Cuando me enseñó el tema El otro día Pensaba que el tema decía Nos afecta el popper Pero creo que dice Nos ofrecen popper Bueno, esto va a ser Nuevo himno De las parties Esa mordida Esa mordida, bro Se escucha el rechinado de dientes desde aquí Esta Esa Te sacan a ti copas Y se me duele mi pompa Te ayudan con tu bolsa Te voy a vender la cuca Contigo se hacen la borde Conmigo se ponen tontas Contigo se hacen las locas Y yo las pongo locas Una cosa que me pasa con Ben Yard Es que nunca sabes por dónde va a salir La verdad Te lo juro O sea Me parece el tema más aleatorio Que he escuchado En estos últimos meses Ya me lo dijo Me dijo No creo que te mole mucho Y dije Bueno, yo qué sé De todas formas Le voy a dar Porque tengo ya como curiosidad Y sí que no es como Mi estilo, ¿no? No es un tema que me Apasione Pero Hermano Que esto se va a convertir En el himno de la fiesta 100% O sea Ya te lo digo Ya habrán sacado tantos coches tuning ¿Os acordáis de la moda De los coches tuning, hermano? Ya no se ven muchos coches tuning, en verdad Hace como 10 años Estaba super popping Exagerado, había una revista incluso que se llamaba Massey Tuning, más años, 15 o por ahí Pero ya como que no se ven muchos coches tuning O yo por lo menos no los veo A lo mejor, pues yo qué sé En sitios como concretos, pues será Pero me refiero, antes veías pilísimas de coches tuning Yo en el pueblo donde vivo Todos los tretes Tenían un coche tuning Y ya como que ha pasado un poco la moda, ¿no? Y le voy a otra, a otra con la copla Bésame ahora, me estás subiendo el popper Rápzame la boca, antes te voy rompa Rompa Rompa, 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 pompa, pompa, pomper Rompa, pompa, pompa, pomper, popper, popper Chicas, 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 chicas Las oficien popper, las oficien popper Qué guapo eso, primo Literalmente el mejor El estilismo también está, su boca ambientado, ¿no? En la época de los tretes tuning, ¿no? Entiendo La verdad que es pegadiza con cojones O sea, la verdad que pegadiza es un rato Cuando haces pop, no hay stop No hay un pesao Qué puto horror Le parto el cráneo Antes de un bajón Cuando haces pop, ya no hay stop Bastante buena, ¿eh? Para referirte al pop, ¿eh? No hay stop No hay un pesao Qué puto horror Le parto el cráneo Antes de un bajón Juro que nos han robado el rol Nos ofrecen popper Nos ofrecen popper Nos ofrecen pop, 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 popper Bro Pegadiza que flipa Eh... Pues nada, mi gente ¿Qué os voy a decir? Simplemente Ben Yard Si es que hay poco más que añadir, la verdad Tenéis una charla bastante chula Ahí... Me contó bastantes cosas Fue ahí un poco aleatorio, ¿no? Todo No tiene mucho orden Pero merece la pena La verdad O sea, ya fuera de coña Hablamos de cosas interesantes Y echadle un vistazo Porque... ¿Sabes? Tiene bastante... Tiene bastante chicha Y del tema, pues... No es mi swag, la verdad Él ya lo sabía Pero... Pues bueno Quería... Quería quitarme la curiosidad Y ya quería enseñaroslo a vosotros Por si a vosotros os renta La verdad que es súper pegadizo Pero yo es que... Yo qué sé No... La cumbia del popper No es mucho mi swag Anyway... Tenéis la reacción de su disco completo también Y dan ahí el disco completo, hermano Para escuchároslo Que eso sí es bastante mi swag Y eso sí... Y eso sí... No sé si que me parece Uno de los mejores discos Que han salido este año Eh... Ya está Déjame un like, tete Un comentario Suscríbete si no estás suscrito Dime si tienes un coche tuning Y poco más Nos vemos en un nuevo vídeo Seis buenos Pasan cosas ¡Gracias! ¡Gracias!